Buenas tardes, mi lady. ¿Dónde estabas? Hola. Ay, ganando carreras. ¿Qué más? La verdadera pregunta es, ¿tú dónde estabas? Evitando a mi papá. Ay, no. ¿Qué pasó ahora? Ah, esto te va a encantar. Desperté, el sol radiante, terrores terribles estaban cantando en el techo, bajo tranquilo y campante a desayunar feliz de estar vivo cuando escucho... Hijo, tenemos que hablar. Ahora no, papá. Me espera un largo y difícil día de no hacer nada. Primero que nada, yo no hablo así. No sé a quién caracterizas. Y en segundo lugar, ¿qué es esa cosa que haces con mis hombros? Sí, esa es una imitación realmente halagadora. Ya no importa. Y dijo... Eres el orgullo de Berk. Y estoy muy orgulloso. Ay, papá, gracias. También estoy impresionado conmigo mismo. Oye, yo jamás hago eso con mis manos. Lo acabas de decir. Ah, ok. Solo... Quédate quieta. Esto es serio. Ya eres un hombre. Y ya que ningún jefe podría pedir un mejor sucesor, yo he decidido... ¡Nómbrarte jefe! Por todos los dioses. ¡Hipo, es increíble! Tú, tú vas a arruinar el muelle, ya que la calibración es muy sensible. Sí, entonces... Con eso es con lo que estoy lidiando. ¿Y qué fue lo que le dijiste, Hipo? Ah, nada. Para cuando se dio la vuelta, ya me había ido. Ah, bueno. Es una gran responsabilidad. El mapa tendrá que esperar, eso seguro. Y yo tendré que montar a chimuelo porque tú estarás ocupado y... No es para mí, Astrid. Todo eso de hablar, de planear y de dirigir la aldea, eso... eso es lo suyo. Creo que todavía no lo entiendes. Te nombrará jefe. ¡Qué gran honor! Yo me emocionaría tanto. Es que... Yo no soy igual a ti. Tú sabes exactamente quién eres y siempre lo has sabido, pero... Yo sigo buscando. Yo sé que no soy mi padre. Y jamás conocí a mi madre. Entonces, ¿eso en qué me convierte? Lo que estás buscando no está ahí afuera, Hipo. Sino aquí. Tal vez no te has dado cuenta. Tal vez. Fin de la transmisión.